Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo yo puedo recibir notificaciones, o sea, alarmas, cuando hay algún tipo de movimiento por medio de la app DMSS de la empresa DAWA. En los grabadores modernos yo puedo adquirirlos de la tecnología Witsense. Esa tecnología ya me va a permitir poder disminuir el número de falsas alarmas. Solamente se puede enfocar a través de esta tecnología de personas y de vehículos. Significa que si yo adquiero un grabador de la marca DAWA, el tipo Winsense, yo estoy adquiriendo que cuando me va a recibir las notificaciones, una de las opciones es recibir las notificaciones, puedo diferenciar entre un humano y un vehículo para eliminar lo que son mascotas, movimiento de los árboles, etc. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si necesitas algún tipo de proyecto que nos puedas involucrar, nos puedes contactar. Te doy mi número fijo, también está en la descripción, y te comparto mi número de mi WhatsApp también. Muchas veces hablamos de lo que son las notificaciones push, y no sabemos qué es. Es simplemente, son los mensajes que vamos a recibir, en este caso el concepto, para móviles. Están vinculadas a las aplicaciones móviles y se configuran los sistemas operativos Android e iOS. Cualquiera de esos dos tipos de sistema operativo para móviles lo puedo recibir. El usuario recibe el mensaje en la pantalla principal de su teléfono celular o tablet, normalmente antes de desbloquear el dispositivo. Como habíamos conversado, hay un movimiento dentro de un local, y me envía un mensaje al celular o a la tablet. Indiferente que sea Android o sea iOS. Pero en los grabadores modernos, llamémoslo así, con tecnología WinSense, él me va a permitir disminuir o no me va a enviar notificaciones, cuando no haga una identificación, que es un humano o es un vehículo. A eso le llaman la opción SMD. SMD, que es una nueva tecnología que está incorporado, que ya existe en los grabadores de marca d'agua, que significa detección de movimiento inteligente. Entonces, cuando adquiero un equipo WinSense, sabemos que es enfocado para humanos y vehículos. En español, traduciendo, significa sentido mágico. Si tienes un grabador que no es moderno, que no es WinSense, no vas a aplicar, no vas a poder activar, no vienen los módulos para diferenciar entre humano, carro o simplemente movimiento. Entrando así, ¿cómo yo lo voy a configurar? Si yo quiero identificar o que me llegue un movimiento, por ejemplo, en la madrugada, en esta área o en esta cámara, puede ser, por ejemplo, 8 de la noche, 6 de la mañana, y cuando hay un movimiento me mande un mensaje enfocado en lo que corresponde a si es un humano o un carro, yo me voy al botoncito en la parte superior derecha, a configuración, y él me dice que puedo hacer muchas cosas. Pero, el ejemplo de aquí, el video tutorial, es con respecto a SMD y a movimiento. Nombre del canal, ajustes de alarma, otros. Es otro de los tres módulos principales. Seleccionando ajustes de alarma, él me está diciéndome que active el interruptor de notificaciones para recibir los mensajes push. Para poder recibir los mensajes push, tengo que activarlo en el celular. Voy a activar por cada uno, por cada uno de los canales, incluyendo, puedo colocarlo, es un horario. Tenías que haber configurado en el grabador, en el firmware del grabador, que esté con movimiento. Yo, al presionar el mayor que, me va a decir, después de habilitar, solo se notificará las alarmas de los tipos de alarmas suscritos. Porque él tiene muchas alarmas. Si está bajo el voltaje de la cámara, está alto el voltaje, si tienes errores en el disco duro, etc. Notificaciones de cruce de línea, etc. Entonces, tienes que seleccionar, está desactivado. Yo lo voy a activar aquí, donde yo puedo colocar el periodo, para que me mande las notificaciones. Y me dice, tienes dos opciones. La tradicional, que pueden hacer todos los grabadores. Detección de movimiento, pero sin filtrar nada. Significa que cualquier movimiento de hojas, de, pasó una bicicleta, pasó un perrito, etc. Él lo va a detectar el movimiento y te va a llegar la notificación push. Eso significa que vas a tener muchas falsas alarmas. Y tengo la SMD, que es detección de movimiento inteligente. Yo, al presionarlo, al presionar el mayor que, me va a dar la opción de decir. ¿Quieres detección de humano o quieres detección de vehículo? Tengo mi option button. Option button significa uno de los dos, o los dos al mismo tiempo. Yo puedo seleccionar, en este caso, yo estoy diciendo que solamente sea el movimiento de un humano. Yo retorno, retorno y le puedo configurar el periodo. Pudo haber sido al revés, como tú quieras, con respecto al tiempo. Yo lo selecciono el periodo de tiempo. Le pongo hora de inicio y hora de fin. Siete de la noche, seis de la mañana. Y, para que se me grabe, tengo que poner guardar. He llenado algunos parámetros, pero tengo que al final grabarlo. Lo pongo guardar y me sale un mensaje diciendo notificación push correcta. Notificación push correcta. Los mensajes me van a llegar al celular, ¿verdad? Y también yo puedo tener un listado, un listado de los mensajes. Por ejemplo, en este caso, esta persona lo hubiera detectado y me hubiera salido el mensaje en este listado. Porque estoy seleccionando que puede ser un humano, puede ser un vehículo o ambas cosas. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño bitutorial. No te olvides de suscribirte. Toda la semana subimos nuevos videos. Saludos.